¡Gracias! Gracias. Ah, sí? ¿Y quién es tu profesora? Él se llama Dominique Plante. Ah, ¿y qué quieres cantar? ¿Qué quieres hacer? Bien, yo me gustaría que... ¿Qué quieres cantar? ¿Y qué quieres cantar? Yo te voy a cantar... ¿Qué quieres cantar? Oh! Y el hip hop de Nicol. Ah, ¿no? ¿Qué quieres cantar? ¿Qué quieres cantar? bella feliz ii 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!